Y estos saluditos son para Nacira Ardila, Silvia Salcedo, Natalia Cano Casado, Melali Lara, Emilia Vega, para Elizabeth Sandra Chiquito y un saludo especial para mi primita querida Mía Valentina. ¡Hola mis lunáticos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este gran videazo que tenemos el día de hoy. Yo soy Ari Luna, chicos, y hoy vamos a buscar, chicos, los secretos más geniales del hospital. Porque, como ya actualizaron, chicos, en el editor de bebés, tenemos nuevos secretos aquí en el hospital. Y hoy tendremos un montón de sorpresas, chicos. Y como ven, vamos a empezar en la sala de emergencias de este hospital. Y como ven, han actualizado un montón de cosas. Y hoy les voy a revelar un montón de secretos, chicos. Y para empezar, queremos actualizar aquí en los emotes. Sé que muchos ya lo sabían, pero para los que no saben, aquí tenemos emotes increíbles en la entrada del hospital. Que a mí me encantan. Por aquí saluda y por aquí nos limpiamos los zapatos. Y esto está súper increíble, chicos. Por aquí teníamos el tapabocas. Antes no se podía colocar, pero ahora sí podemos colocarnos el tapabocas. Y está súper genial. Y también nos los podemos quitar nuevamente, chicos. Y esto está súper. Por aquí tenemos, esto es antibacterial que debemos utilizar cada vez que entremos a un hospital, chicos. También lo debemos hacer en la vida real. Ok, chicos, por aquí vamos a revelar algunos secretitos. Por aquí tenemos las carpeticas verdes. Podemos quitarlas. Y aquí tenemos una cajita rosada que no tiene nada y no sirve para nada porque no podemos meter nada ahí. Ok, chicos, no importa. Aquí tenemos, no sé qué es esto. Esto es como un insecticida. No, esto es para limpiar el vidrio de la pecera que está súper. Yo lo utilicé en un episodio para la cura de los zombies. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del episodio de los zombies que estuvo súper genial? Pues pueden utilizarlo para un montón de cosas, chicos. Aquí tenemos una puertita secreta. Y tenemos esta herramienta. Y tenemos aquí un secreto para revelar. Y cuando lo abrimos, tenemos aquí las instrucciones para hacer el yeso a los enfermos. Ahora, a los que vienen lisiados. Ok, chicos, vamos a abrir el agua y lo vamos a llenar de agua. Perfecto, ya lo llenamos de agua. Cerramos. Y aquí nos da las opciones para hacer el yeso para los pacientes, chicos. Y aquí podemos crear, con cada llenada, creo que podemos crear dos. Vamos a hacer el de la cabeza y vamos a hacer el del brazo. Ok, chicos. Aquí está listo. Aquí lo podemos usar. Ya no me lo puedo quitar. ¿Cómo me lo quito, chicos? Ok, no sé. Ok, chicos. Voy a tener que quedarme con esto porque no sé cómo quitarmelo. Creo que me lo quito ahorita en el editor de personajes. Ok, perfecto, chicos. Por aquí también tenemos, en estas carpeticas tenemos más carpeticas verdes. Ok, de este lado, por supuesto, tenemos a la doctora. Ya esto todo lo sabíamos. Aquí nos podemos medir. Está perfecto y nos da el peso. Eh, estoy bien pesada. Y tenemos nuevos emotes. Y así me pongo cada vez que me peso porque cada vez estoy más gorda. No puede ser. Ok, aquí nos estamos midiendo. Aquí tenemos nuevos emotes. Eso no los había visto, chicos. Eh, no sé si son nuevos aquí para que no me mueva. Estos ya los conocíamos. Aquí me estoy muriendo. Ok, perfecto. Ok, lunáticos. Y por aquí este no se puede usar. No se puede quitar. Y este tampoco hace nada. Por aquí tenemos para limpiarnos las manos. Tenemos el área de rayos X. Ok, perfecto. Por aquí tenemos algunas medicinas. Y tenemos algunas cositas con las que yo juego al laboratorio. Que son estos que están aquí. Y tenemos esto. No sé si son unas pinzas o quizás una prueba de embarazo. Lo pueden utilizar como prueba de embarazo. Esto que es para la temperatura. Y por aquí tenemos otra cajita. Y tenemos la bata de doctor. Ok, perfecto. Ya me pude quitar el yeso. Ya saben cómo quitárselo. Aquí, chicos, nos da un montón de recetas que podemos colocar en la farmacia para más medicinas. Aquí, chicos, tenemos el área de bebés. Este es un área nueva que han inaugurado con la actualización del editor de bebés, chicos. Y todos se están preguntando cómo podemos tener la cuna que viene con el bebé, chicos. Pues se los voy a revelar. Ahorita se los revelo. Ok, vamos a seguir aquí. Y vamos a ver. Aquí en la farmacia tenemos otro montón de secretos. Aquí tenemos una cajita rosada. Y esta efectivamente sí tiene una llave. Y con esta llave, y con esta llave abrimos esta puertita que está aquí. Y tenemos unos secretitos aquí. Tenemos un hula hula, una bici. Y tenemos algunas cositas de payaso para animar a los pacientes del hospital. Y eso está increíble. Ya ustedes lo sabían. A mí me encantan estos zapatos. Creo que estos zapatos son increíbles. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Díganme en los comentarios. Ok, me quiero quitar estos lentes. ¿Cómo hago? Ok, perfecto. Vamos a guardar estos. Ya sabíamos los emotes que tiene este. Y también sabemos los emotes que tiene el hula hula que están increíbles. Ok, perfecto, chicos. Algo genial que he visto aquí en el hospital. Es que aquí tenemos un ayudante que es un ratoncito. Y está increíble. Y además es que la mayoría de las medicinas podemos... Podemos sacar las pastillas y están geniales. Por aquí tenemos las vitaminas para los bebés. Por aquí vamos a pedir más medicinas y nos da más medicinas. Y lo bueno de estas medicinas es que podemos tener una colección de medicinas. Y están increíbles, chicos. Creo que casi todas las cajas nos da una medicina diferente. Miren, yo se las voy a ir colocando aquí. Aquí nos da una pastilla verde. Ok, nos da una pastilla verde. Por aquí tenemos otra más pequeñita. Y podemos hacer un montón de cosas con estas pastillas. Cuéntenme en los comentarios si no le parece increíble esto. Aquí tenemos pastillas para el cabello. Aquí pastillas para los resfriados. Para el pulmón. Esto está increíble, chicos. Esto me encanta de Avatar World. Que podemos interactuar con la medicina y podemos hacer un montón de cosas. Ahora podemos colocar pañales en los bebés, pero no en los bebés pequeñitos. Así que vamos a hacer este truco, chicos. Nos vamos a ir al editor de personajes y vamos a traer a un bebecito. No el recién nacido, sino que vamos a traer a Mini Ariluna, chicos. Y miren esto tan increíble. Y es que podemos ya colocarle un pañal a esta baby. Y miren qué genial se ve Mini Ariluna con pañal. Y ella tiene más o menos alrededor de un añito. Y es lo que podemos calcular, chicos. Ella debe de tener más o menos un añito. Ok, perfecto. Ahora a lo que vinimos vamos a colocar a Mini Ariluna por aquí. Y ahora a lo que vinimos vamos a buscar las cunas. Y les voy a decir cómo pueden tener más de una cuna en su casa, chicos. Ok, chicos. Nos vamos a venir al editor y vamos a seleccionar un bebé. Aquí tenemos el bebé. Aquí podemos colocar un montón de bebés diferentes. Y este generador de bebés nos da un montón de bebés diferentes. Y me encantan las combinaciones que este puede hacer. Esto está increíble. Miren estas combinaciones. Todos son tiernos. Tienen hasta colmillos de vampiro, chicos. Vamos a darle varias veces para ver cuál me da. En 3, 2, 1, ya. ¡Ay, chicos! Miren, este está súper tierno. Este me encanta. Ok, chicos. Luego de crear a su bebé, le vamos a dar a este chulito que está aquí. Este chulito verde que está aquí. Le damos ok. Y aquí está el bebé, chicos. Pues miren qué increíble. Aquí así aparece la cuna. Ok, vamos a colocarla aquí a un lado. Yo voy a borrar un personaje. Voy a borrar este que está aquí. Y nos venimos al editor de personajes. Y vamos a crear otro bebecito. Vamos a darle... En 3, 2, 1, ya. Y aquí... Ok, aquí tenemos este. Vamos a dejar este, chicos. Aquí tenemos a otro bebé. Hemos creado a un segundo bebé. Y le vamos a volver a dar al chulito. Y aquí está. Nuevamente nos da otra cuna. Y podemos tener gemelos. Y yo quiero saber si podemos tener trillizos. Díganme en los comentarios si podemos tener trillizos. Porque aquí hay 3 chupones. Hay 3 chupetes. Y vamos a colocar esta cuna para acá. Tenemos aquí una invasión de bebés. Y nos vamos otra vez al editor. Ok, yo voy a borrar a Ken, chicos. Luego lo vamos a crear. Luego creamos a Ken. Vamos a borrarlo. Y tenemos aquí otro... Tenemos otro personaje desbloqueado. Y vamos a seleccionar este. Este me gusta mucho. Ok, perfecto. Y vamos a darle al chulito. Y aquí tenemos una tercera cuna, chicos. Ok, podemos crear todos los bebés que queramos. Y cada vez que le demos al chulito verde, nos va a dar todas las cunas. Y lo increíble es que podemos llevarnos esta cuna a nuestra casa. Le damos click a la cuna y aquí tenemos lista para llevarnos la cuna a la casa. Y esto está increíble, chicos. Díganme en los comentarios si les gustó este tutorial para obtener una cuna. Ahora quiero comentarles cómo es que yo tengo tantos personajes. Y la única forma de tener todos los personajes desbloqueados es a través de una suscripción con Pasu Plus, chicos. Ustedes se van a ir aquí a la página principal y luego le dan aquí a este botón para adultos. Y tienen que decirle a su papi o a su mami. Eso nos va a abrir una pantalla así y van a tener que darle aquí a crear cuenta. Cuando ustedes crean una cuenta, les da la opción para pagar la suscripción. Y en cada país es diferente, puede cambiar el monto según en su país. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este súper videazo. No olvides suscribirte, pegarte un like, seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. Los quiero mucho, les mando un súper amapuche. Adiosito.